Una ceremonia de reconocimiento a los dirigentes sociales y comunitarios de la región de Los Lagos hizo el gobierno regional trazando a su vez desafíos conjuntos en materia de participación y de fortalecimiento del importante rol que juegan como actores del quehacer democrático en el territorio. Instaurado en el año 1998 como Día Nacional, recuerda la creación y publicación el 7 de agosto de 1968 de la Ley 16.680 sobre Junta de Vecinos y además Organizaciones Comunitarias que supuso un notable estímulo al desarrollo del tejido asociativo en el mundo popular siendo la primera de su tipo incluso a nivel latinoamericano. También es especial porque es el último día del dirigente que estamos conmemorando y celebrando con los dirigentes desde este gobierno del gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto aquí hay una sensación y un sentimiento de alegría pero también de agradecimiento a tanta entrega de los dirigentes y dirigentes sociales de la región de Los Lagos por su territorio. En lo rural y también en lo urbano, en las debilidades que tenemos todavía en el marco de nuestra comunicación y la participación ciudadana en todos los ámbitos de la función pública y también en las fortalezas que hoy día han mostrado los dirigentes y dirigentes sociales para sobreponerse, para sacar adelante sus comunidades y para llevar una efectiva comunicación a sus comunidades a partir de ese quehacer cotidiano y continuo también de relación con el Estado. La ceremonia se realizó en el edificio del vecino de Osono donde participaron 250 dirigentes y dirigentes sociales procedentes de las cuatro provincias de la región de Los Lagos. Allí el gobierno entregó reconocimiento a 25 de ellos, representantes de distintas áreas de acción previo al trabajo de un jurado compuesto por el Ceremio del Gobierno, Intendencia Regional, Ceremio de la Mujer y Equidad de Género, Servicio Nacional de Adultos Mayor y el Instituto Nacional de la Juventud. Sé que es difícil porque muchas veces tienen que dejar la familia, la casa para poder lograr los objetivos, pero ahí es donde viene la reconfortación de uno de que salió el proyecto que se está presentando o también la inquietud que se le está presentando a las autoridades ya sean locales o gubernamentales. Como dirigentes sociales destacadas fueron reconocidas Nancy Gallardo, el presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo Mirasol de Puerto Montt, la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Osono, Eliana Catrilef, Mina Hernández de la Unión Comunal de Dalcahue, Sergio Agüero de San Pablo y María Eugenia Jaramillo de Puyehue y presidente del Consejo Social Civil del Servicio de Salud. A la gente joven porque nos está haciendo falta, estamos muy repetitivos ya en algunas organizaciones, hay harta gente mayor que no llegan socios jóvenes o dirigentes jóvenes, pero sería bueno, hago la invitación a todos los dirigentes vecinos jóvenes y vecinas que se acerquen porque es bueno que participen, sean socios de sus juntas de vecinos porque siempre van a ser beneficiados con una y otra razón que lo necesiten ellos y si no están en sus juntas de vecinos no van a saber cuáles son lo que se está haciendo para su barrio o para su lugar donde ellos viven. Los dirigentes sociales y comunitarios de la región de Los Lagos agradecieron estos reconocimientos a los jóvenes a sumarse a estas labores en sus barrios y a apoyarse mutuamente en beneficio de sus vecinos y sus demandas vecinales.